Un gorro, una ilusión Un gorro, una ilusión llega por octavo año a las instalaciones de Aramón. Fin de semana tan especial como inolvidable para los cerca de 50 niños oncológicos que disfrutan de las instalaciones de Formigal Panticosa. Desde primera hora de la mañana, los pequeños deportistas han experimentado la magia del mundo de la nieve para colocarse los esquís y aprender de la mano de los monitores de la estación. Aramón lleva ya con este ocho años haciendo esta iniciativa de un gorro, una ilusión. Todo comenzó cuando se visitaba a estos niños en los hospitales y se les prometía que cuando se recuperasen se les daría un gorrito de Aramón y se les llevaría a las estaciones de esquí para que conocieran la nieve. Eso se ha convertido en que todos los años más de 50 niños de toda España pueden venir aquí a Aramón a conocer la estación de esquí, a conocer la nieve y sobre todo a desconectar un poquito de todos los problemas que han tenido durante toda su vida. Una iniciativa que se repite por octavo año para endulzar por unos días los problemas diarios que sufren estos pequeños héroes. La salud no es solo la ausencia de enfermedad sino el sentirse bien y ser feliz y estos días los niños están completamente felices, se les ven solamente su sonrisa y el compañerismo que tienen entre ellos, son niños que apenas se conocen que llevan juntos menos de 24 horas y sin embargo están todos disfrutando juntos y muy bien. Esto contribuye muchísimo a la curación de su enfermedad y a la mejoría de su enfermedad. Con sonrisa permanente en el rostro los niños y niñas se han deslizado por el manto blanco de Aramón Formigal durante este sábado. Tras las clases de esquí los pequeños han cogido fuerzas en el restaurante de Anayet disfrutando además de animación durante la hora de la comida. Quedaba todavía uno de los platos fuertes de la iniciativa, un descenso en trineos que ha despertado la curiosidad de unos protagonistas entusiasmados con las actividades. Soy de Madrid y llegamos ayer por la noche y es nuestro primer día y nos estamos pasando muy bien, hace muy buen tiempo y estamos muy contentos. Vengo de Gran Canaria y me ha gustado mucho lo de esquí, también hemos hecho una serpiente con los trineos. Hoy hemos estado esquiando por la pista y lo que más me ha gustado ha sido al principio del día porque es cuando mejor ha estado la nieve y luego iremos a cenar fuera. Llegamos ayer por la noche y nos hemos pasado súper bien, hemos estado todo el día esquiando y también con los trineos por la tarde y nos lo hemos pasado genial. Una experiencia súper divertida y animamos a todo el mundo que venga. Un año más, un gorro, una ilusión ha dibujado las sonrisas de los niños oncológicos en las instalaciones de Aramón.